Hola amigos, los quiero invitar a que conozcan qué llevar durante una salida a montar bici, bien sea una travesía o una ruta. Ustedes tengan ahí con los, les comparto qué llevar. Como primero, los elementos necesarios del ciclista, que sería el casco. De acuerdo al alcance de su bolsillo, sí la posibilidad de comprar un buen casco, pues, espectacular. De todas maneras, eso no va a limitar la salida, un buen casco significa que se empiece bien, que tenga su barroqueo y que lo sienta bien en su cabeza. Una balada o culote, ese es el traer ciclista, que tenga una buena balada, la cual le ayuda bastante durante el recorrido, porque no vamos a tener mucha de valor montada en bicicleta, que el sillín no es más grave, entonces, con una buena balada, ahí mitigamos un poquito el colchoncito. Tenemos una camiseta, en mi caso de manga larga, de noche cristo manga corta, debido a que vivo en clima caliente, el sol hace estragos, entonces, una camiseta pro, muy buena. Seguimos. Este es para la balada, para el casco. Los guantes, que indiscutiblemente no pueden faltar, son muy indispensables, absorben el golpe manúmico y además durante una pena va a proteger, en cierta forma, lo que es la palma de la mano, entonces, los guantes no deben de faltar en la bicicleta. Tenemos la balaclava, la monjita, es el que se coloca uno en el cuello, lo utiliza en la cabeza, protea del cuello, del sol, en fin. Las gafas, indiscutiblemente, tampoco pueden faltar, nos protegen durante el recorrido, que insectos nos penetren en los ojos, e igualmente, para protegernos de los rayos solares principales de mis territorios, son demasiado altos. Y así sea, en clima frío, también, van a proteger bastante. ¿Qué más llevo? Un impermeable. ¿Para qué es un impermeable? Ya salimos, no puedes ver la calada desde el invierno, entonces, con esta vamos a protegernos, lo que es el pecho, o el cuerpo, como tal, porque la parte de abajo es difícil, pero por lo menos protegemos un poquito. ¿Qué más llevo? Indiscutible, indiscutible. Una bomba para entrar, o ya este caso, un pinchazo. ¿Qué llevamos? Por protector solar. Indiscutible, no detallar. Llevamos, ese es un lubricante para la cadena, muy bueno. Como pueden ver, es un lubricante para la cadena. Recorrido largos, suele secarse, entonces, lo mantienen lubricando. Y así, ayudamos bastante a la vida útil de la cadena. Aquí, ¿qué llevo? Aquí, ¿qué llevo? El col. Un botecito de col, que es bastante importante durante los recorridos. ¿Qué más llevo? Un lapicero. Un lapicero y una agendita. Ese me quedó, se me quedó. La cual cargó todo en este, en este bolsito, al lado. Ahí me cabe todo eso, pues lo otro, pues no llevo puesto ningún inconveniente. Bien, ¿qué más llevamos? Debemos de llevar luces. Luces claras. La parte delantera de la bicicleta. Y luces en la parte trasera de la bicicleta. Ahí lo pueden ver, lo pueden observar. Y ahora voy a quitar el, voy a quitar el elemento que nunca bajo de la bicicleta, porque es como mi Biblia, mis elementos que cargo. Entonces, vamos a ver, ¿qué cargo acá? También siempre, ah, sí, aquí está, bueno. Ahora seguimos con lo que está todo. Entonces, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué más cargo yo durante la rueda? Vamos a ver aquí. Tengo, papel higiénico. Ya saben para qué es ahora decirlo. Tengo una herramienta multifuncional, que es alicate. Ustedes pueden ver para diferentes, multifuncional. Tiene destornillador, tiene para abrir una gaseosa. Para limpiar los parches. Navaja para cortar algo. O defensa personal. Tengo. Tengo una herramienta que una assistant. Tengo algo estraz. Tengo algo.